Los gremios empresariales siguen cuestionando las acciones de reclamos de varios sectores de la población que toman los cierres de calles como medidas de protesta. Estoy contigo, Einar, que te encuentras desde nuestra sala de redacción para que nos des a conocer esos detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, tal como lo indicas. Y la posición de varios gremios empresariales es clara. Ellos reconocen que son válidos los reclamos que han hecho diferentes sectores de la población, sobre todo los de Colón, donde se centra la atención en este momento. Sin embargo, consideran que las medidas de protesta como las que vemos en estas imágenes no son las mejores. El cierre de calles no es la mejor opción en medio de un proceso de reactivación económica en nuestro país, ya que afecta a diferentes sectores estos cierres de calles. Sin embargo, hacen un llamado a las autoridades de gobierno porque estas protestas son el resultado de que estas personas no tengan una respuesta oportuna por parte de las autoridades que desencadenan entonces en esta paralización, en estas huelgas y cierres de calles. Más temprano tuvimos la oportunidad de entrevistar a la presidenta de la Cámara de Comercio y aquí están sus declaraciones. Adelante. Bueno, como Cámara de Comercio de Panamá, unimos al llamado que ha hecho la Cámara de Comercio de Colón a que exista un diálogo entre las personas que están reclamando, que están protestando y las autoridades. Sin embargo, tenemos que hacer un llamado, como bien lo ha hecho la Cámara de Colón también, a que haya paz, a que haya tranquilidad, a que no caigamos en actos de violencia, que puedan herir a personas, que puedan herir a policías, que puedan herir a manifestantes y que puedan afectar a terceros. Para esto, como bien hemos comentado en otras instancias, es muy importante que exista un diálogo constante y continuo entre las autoridades y los manifestantes, que se escuche el sentir de las personas que están protestando, que se atiendan sus necesidades, que se mantenga una comunicación constante. Sin embargo, por el otro lado, hacemos un llamado a las personas que están cerrando las calles y que están protestando, que no podemos afectar el derecho de los terceros, que no podemos hacer cierres de calles, que no podemos impactar a otras personas. Así que lo que necesitamos realmente en este momento es un acercamiento entre las autoridades y entre los protestantes para evitar esta situación dolorosa que se está dando en la provincia de Colón. Algunos sectores consideran que esto se debe a que las autoridades no responden de manera oportuna frente a esas necesidades que tiene la población. En otras instancias hemos indicado de nuevo que es sumamente importante que las autoridades entiendan de primera mano las necesidades de la población. Una vez que entiendan estas necesidades, puedan desarrollar planes para atender a las mismas. Una vez que tengan estos planes, que haya ejecución de los mismos. En este momento hay muchos reclamos por diferentes sectores de la población. Además de la reactivación de proyectos que exigen los colonenses, por ejemplo, está el reclamo generalizado del tema del combustible. Cabe mencionar que como medios responsables hemos intentado obtener respuestas de las autoridades frente a estos reclamos de la población. Los medios somos canales para que esas respuestas lleguen a la población. Sin embargo, por ejemplo, hoy estuvimos en una actividad donde estaba el presidente, incluso habían ministros de Estado que podían responder frente a estas solicitudes de la población. Sin embargo, no nos permiten entrevistarlos, no nos permiten hacerles preguntas a las autoridades. Y quedamos entonces a la espera de qué pasa con esta situación. Estos reclamos y las protestas se van a mantener porque las personas no tienen esa respuesta por parte de las autoridades. Escucharon ustedes el planteamiento de los empresarios que reconocen el tema de las protestas, que son válidos los reclamos. Sin embargo, solicitan a la población que medien un poco en este sentido y también al gobierno que responda frente a esas solicitudes que tiene la población. Ese es el informe. A esta hora, José Luis Rigo. Regreso contigo y más información. Gracias, Einar, por esos detalles. Gracias.